Y es que fue un año de lucha social representado en las masivas y diversas movilizaciones que se generaron en defensa del derecho humano al agua ante los intereses mercantilistas de partidos de derecha y grupos de poder económico que han frenado la aprobación de la Ley General de Aguas. ¡Con agua, tierra y semilla! ¡Se construye soberanía! Organizaciones sociales, iglesias, ambientalistas, sindicatos y universidades fueron los protagonistas este año al realizar diferentes concentraciones en el país en rechazo a un intento de privatización del agua, una discusión que adquirió fuerza luego que en la Asamblea Legislativa los partidos ARENA, GANA, PDC y PCN retomaran el estudio de un nuevo anteproyecto de Ley de Aguas proveniente de la gremial empresarial ANEP y FUSADES en la que establece que la autoridad hídrica estaría conformada por un presidente designado por el órgano ejecutivo y por cuatro directores propietarios, dos de la Corporación de Municipalidades de El Salvador y dos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Esto generó de inmediato el rechazo total de la sociedad e inició un vuelco de lucha y defensa por el agua. El pueblo salvadoreño y las organizaciones sociales sabemos de qué están hablando, hay capacidad técnica para también entender los disfraces jurídicos, técnicos y económicos que quieren hacer y la sociedad civil está organizada en torno a la vigilancia del proceder de los grupos empresariales pero de los partidos políticos que les cuidan los intereses en la Asamblea. En El Salvador el agua está en crisis grave y la idea de ARENA y la idea de ANEP de poner agua en manos de la empresa privada no puede ser aceptado. Han pasado nueve años que se ha luchado por la reforma del artículo 69 de la Constitución para que se reconozca el derecho humano al agua y la alimentación y no ha ocurrido. Los diputados de derecha no han dado sus votos. Entonces sin duda es una mentira descarada al pueblo salvadoreño que me van a decir que van a respetar el derecho al agua, que no van a privatizar cuando en nueve años no han logrado hacer esa ratificación. No promuevan un proyecto de ley que pretenda legitimar las injusticias que conllevan la comercialización del agua, que por favor aprueben la ley general del agua que garantice su derecho a todos los salvadoreños. Ni la ANEP ni Comúres tienen que tener intromisión en la administración del agua, que esta tiene que ser una cuestión propiamente del pueblo, propiamente de la clase trabajadora. No podemos quedarnos callados y de brazos cruzados ante este clamor de todas las salvadoreñas y salvadoreños en contra de la privatización de un recurso que es elemental para la vida humana y para la vida animal. Entre estas enérgicas y extensas movilizaciones, estudiantes, autoridades y empleados administrativos de la Universidad de El Salvador también salieron masiva y pacíficamente a las calles para exigir que se retomara la discusión de la Ley General de Aguas propuesta por el gobierno y de la cual ya habían aprobado y consensuado entre 2012 y 2015 92 artículos que describían los fines, principios y bases de la ley. Sin embargo, al llegar al Congreso, fueron agredidos por la seguridad privada de ese órgano del Estado, causando daño a estudiantes y hasta al mismo rector del alma mater. Actualmente, los partidos de derecha mantienen estancada la discusión de la Ley General de Agua ante la presión de la sociedad que cada día les exige reconocer el agua como un bien público y que sea de obligación del Estado garantizar el acceso a este vital recurso a toda la población de manera equitativa, eficiente y sostenible, y no del sector privado que solo busca lucrarse del recurso.